Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla su amigo, Ferran Prat. Hoy os voy a hablar de muchas cosas y de ninguna. Del principio, el medio y el fin. De la realidad y de la no realidad. Del túnel del tiempo y de perdidos en la dimensión oscura. Y como he empezado hoy esta manera de comunicarnos, de compartir en definitiva y de que seáis más empoderados y empoderadas, recordad que tenéis una biblioteca en vuestro interior. Y que tenéis que desear saber sacar cada libro en cada instante de vuestra vida para resolver cualquier reto que se os ponga delante. Porque recordad una cosa, la vida no tiene problemas, solo retos, solo retos. Y como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Recibid mi bendición.